Aumenta la concentración de riquezas. Se está produciendo un incremento en la desigualdad sin precedentes a una velocidad jamás vista. El Producto Interior Bruto y la renta per cápita en el mundo aumentan, y sin embargo hay más pobres, más trabajadores explotados a los que se les roba la riqueza que producen, concentrándose en menos manos. En 2012 la riqueza global de las 100 mayores fortunas del mundo aumentó en 241.000 millones de dólares, mientras 2.500 millones de personas malvivían con menos de un euro y medio al día. En España solo 1.400 personas controlan el 80,5% de la riqueza, y los parados, los contratos basura, los hogares sin trabajo aumentan. Según la OIT, la proporción de la riqueza generada destinada a los salarios disminuye. Al capital le va muy bien y se está llevando un pedazo más grande que nunca a expensas de los trabajadores. En 2012, empresas como Zara, BBVA, Cepsa o Repsol han aumentado sus escandalosos beneficios, y los miembros de los consejos de las empresas del IBEX 35 ganaron sueldos millonarios un 5,6% más elevados que el año anterior. La lógica de la reducción de salarios hace llegar en muchos casos a salarios cero. Hablamos de los trabajadores esclavos de Asia o de miles de trabajadores de Estados Unidos donde la única remuneración son las propinas. También de trabajadores en España como los que recogen los traficantes esclavos en la Plaza Elíptica de Madrid y muchas veces regresan sin que hayan recibido su salario, o como los jóvenes que se ofrecen a trabajar sin cobrar. España, debido a las políticas contra el trabajo y a favor del capital que han adoptado los distintos gobiernos de forma ejemplar, es uno de los países del mundo con más porcentaje de trabajo sin protección. Los salarios de los trabajadores y las imposiciones fiscales del capital y de las rentas superiores son más bajos que la media europea. Por eso, las más importantes empresas españolas declararán que esta es la España de las oportunidades, es decir, un paraíso para amasar fortunas, un paraíso de explotación. Hoy, los avances tecnológicos permitirían satisfacer las necesidades de todos los hombres del mundo con un salario digno y trabajando menos horas. Esto exigirá acabar con la explotación y el robo mediante una nueva redistribución de trabajo que suponga un salario justo y la socialización de los beneficios que deben corresponder al trabajo y no al capital. ¡Gracias!